No podéis ayudar, si me eres tío Yo pido el micro como si fuese un varoso 90 minutos de pasión dentro del flow Con toda una ambición en la clara esperando un gol Una vida dedicada es lo que te hace campeón No distingo la lectura donde así veré Lo que sí distingo es un partido en vivo Detendo en la tele como quieres que me pierda en la final Pero estoy comiendo vídeos de corazos de volea de final Otra bonita al primer toque como el Barça Si tienes calidad en cualquier sitio hay una cancha Se pierda a tu rival para que no haya una revancha Como digo, por la tela puedo volar en plancha A un balón de oro, para constante No paga, se va a ser de culto, es muy impresionante Marcarlo, tociendo galería con el centro del alto Libre, aliento, dentro de los Roberto Carlos La prepotencia en Mourinho El gol que le marcó en su casa, Chésy Ronaldinho Los cambios de ritmo van a frenar en la pata No han prohibido desde la selección, no la controlo Aquí se mira quién puedo pasar No existe bola de juego si la toma la frontal Mica a los contrarios, el caro va a tirar La bobo venga al palo como Erick Cantona Libre, a los que bajan cada tarde no entrenan Si no se puede ganar, tendremos que pelear Tú diré a los que bajan cada tarde para jugar No para nada de sudar, no para nada de luchar Libre, a los que bajan cada tarde entrenan Si no se puede ganar, tendremos que pelear Tú diré a los que bajan cada tarde para jugar No para nada de sudar Me va, que se va a levantar el estadio Recordando el día de su centenario Candelano que se mata pero mal con nombre Los malos y buenos momentos de Fernando Dolores Es el deporte, rey Aquí no leis la pelota, rey que jure 16, veis la corta vacía Y te metas de perder, ¿qué queréis si no faltan las faltas? ¡Chila, veis! ¿Tú qué me vas a decir si llevo el 10 en la espalda? ¿Cómo me supo decir? En el Madrid muchos sueñan con la décima O la milésima, partes del dinero Y el Betis más, me sienta con el más Jugando al estremo, dejándose las negas en el terreno El número uno, que no pongan equipos uno menos Dime dentro del campo, pa' quien quiere ser lanceros Un Matrix no me cuenta más que un penalti De Ramos que he tirado a Lopalenka Te lamento desde casa como Vega Comenzan con cada vez en las otras La novenza, la Champions, la UEFA, la Liga, la Copa El Chanda, la Kami, las medias, las potas El campo, la grada, la bella, el calopa El frío, el calor, la victoria y derrota Dime los que bajan la danza de entrenar Si no se puede ganar, tendremos que pelear Tú dime los que bajan la danza de para jugar No pararán de sudar, no pararán de luchar Dime los que bajan la danza de entrenar Si no se puede ganar, tendremos que pelear Tú dime los que bajan la danza de para jugar No pararán de sudar, no paraná de luchar ¡Bien! Este es un golazo, tío. ¿Qué van a repetir este verano, tío? ¿Qué van a repetir este verano en el mundial? A ver, que todos nos habéis.